¡Suscríbete! Porque sin tu amor yo seré feliz No creas chiquilla que te burlaste tú de mí Porque sin tu amor yo seré feliz Hay tantas mujeres que quieren reemplazarte aquí En este mundo tú sabes que se paga Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir No comprendiste, mi amor fue verdadero Y tu traición fatal me pagaste muy mal Me abandonaste cuando necesitaba Un poco de tu amor para poder vivir Porque sin tu amor yo seré feliz No creas chiquilla que te burlaste tú de mí Porque sin tu amor yo seré feliz Hay tantas mujeres que quieren reemplazarte aquí Música Porque sin tu amor yo seré feliz No creas chiquilla que te burlaste tú de mí Porque sin tu amor yo seré feliz Hay tantas mujeres que quieren reemplazarte aquí Yo que confié ciegamente en tu cariño Solo fui un tonto más que despertó el dolor Yo te enlojaba y te ofrecía mi vida Ya se acabó el dolor y tú recordarás Esos momentos que juntos compartimos Recuerdos de amor nunca te olvidarás Porque sin tu amor yo seré feliz No creas chiquilla que te burlaste tú de mí Porque sin tu amor yo seré feliz Hay tantas mujeres que quieren reemplazarte a ti Música Porque sin tu amor yo seré feliz No creas chiquilla que te burlaste tú de mí Porque sin tu amor yo seré feliz Hay tantas mujeres que quieren reemplazarte a ti Música 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 Música